buenos días señores y señores aquí mi rating bull vamos a empezar el dlc segundo la corona del viejo rey de hierro no sé si lo publicaré antes o después del orden cronológico del walk through que estoy haciendo pero porque ya tengo todo grabado cuando estoy haciendo esta grabación pero bueno porque el mago porque cambio de personaje pues eso tampoco sé si os voy a enseñar con este personaje con el otro pero yo lo estoy grabando con este porque este y supongo que es el que menos habéis visto de todos los que tengo muy bien mirad las torres a las que nos dirigiremos llenas de peligros dlc complicadísimo complicadísimo voy con un build de maleficios a ver qué tal se me da bastante bien este bill se me da me gusta me gusta muchísimo bien aquí empezamos atención cuña de fundición x6 importantísimo este objeto y no hay más que 10 en todo el juego importantísimo quedaos con la copla de la cuña de fundición porque lo vamos a pasar mal si no conseguimos las otras cuatro son necesarias para para un jefe muy bien madre mía en el coñazo bien primera hoguera olé primera hoguerita primera hoguerita bueno esto me imagino yo que luego se está luego se levantará o se bajará pero muy bien vamos a ver qué hay por aquí hombre vale bueno esta es una de las que bien vamos a vamos a vamos a hacerlo para que lo veáis usar cuña de fundición si estas estatuas van a producir diferentes efectos en algunos sitios te van a producir maldición en otros sitios van a curar a los enemigos en otros van a hacer maldición y además les van a resucitar cuando las eliminamos con una de las cuñas de fundición que ya hemos consumido te dan una de estas alma de de nadalia novia de ceniza bueno pues vale y éstas nos la ponen para que la consumamos la verdad es que aquí no haría falta consumir vamos a ver si tengo otra cosa que no sea la radiante aquí no haría falta consumir esta pero bueno el juego os la pone para que sepáis que aquí es consumible esto a ver qué pasa aquí y muy bien pues nos vamos a ir aquí y después aquí y vamos a coger el objetillo bálsamo del viejo matorral y nos dejamos caer venga aquí de momento no podemos estos son luego cuando vayamos cogiendo objetos etcétera estos son elevadores que luego se van a poder activar bien ceniza siempre que hay ceniza cuidado mucho pero que mucho cuidado siempre vale 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 ahí es donde hemos estado o no o no si me lo he dejado luego lo cojo luego lo cojo luego lo cojo muy bien pues vamos a seguir por aquí cuidado aquí con las emboscadas donde hay ceniza estas estatuas a veces de bueno estas estatuas estos gente calcinada de ceniza a veces te deja veis objetillos que suelen ser almas gran alma de caballero beca tanto tanto agua roja ya nos ha salido madre mía que emboscadón coño poco de respeto hombre a las canas cuantos han salido ahí 500 este juego es troll hasta decir basta bueno venga me siento como obi wan kenobi en la guerra de las galaxias haciendo esto ay 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 que juego más troll venga y ahora no me acuerdo si había algo por aquí como hay otro objeto pues no aquí no aquí ya por joder no bueno bueno ahí podríamos caer pero yo creo que hay escalera así que no piedra de prisma venga bueno aquí tenemos un ole ole losa de titanita ya sabéis que es para las armas a más 10 y aquí 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 que mal me huele esto además no he hecho una cosa que tenía que hacer aquí voy a morir voy a morir irremisiblemente es vamos a ponernos que tenemos muchas claro ya ya sé que esto a ver dónde está el arco arco del cazador aquí voy a necesitar un poco de arco del cazador por 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 qué era aquí anda ahí no hay una cosa que si había en ng plus plus fíjate tú que bien es con el arco del cazador me cargo de así que fuera bueno vamos para allá vamos para allá igual es bueno meter espadón oscuro arma oscura afinidad en cuanto caiga afinidad en cuanto caiga venga porque aquí va a haber vale afinidad cuña cuña bueno aquí estoy invencible mientras hago la animación por eso no y esa me ha dado bueno sino de pino aquí mucha gente he jugado esto en ng plus plus y me aparecían unos tíos rojos en muchos sitios que aquí no sé si los veréis esto es ng plus igual que el walkthrough que he hecho no sé si veréis a los tipos aquí no sé si los veréis aquí a estos tipos yo de momento alguno no lo estoy viendo pero es que no veáis a partir del eje plus plus lo que aparece aquí aparece una cantidad de gente vamos a ponernos afinidad otra vez y preparar porque aquí hay aquí hay un amigo pues mira en ng plus plus ya decía yo bien tengo un mago bastante potente que no es nada potente danza del fuego hechizo tengo un mago bastante potente que no es nada potente con con armas excepto con el espadón este famoso porque tiene todo todo daño de magia y entonces sí que escala muy bien pero a cambio tengo un build poderosísimo cuidado cuidado tengo un build poderosísimo para encargarme de muchas otras cosas sobre todo de maleficios etcétera bien aquí se continúa hacia la izquierda pero vamos a hacer un pequeño pequeño nos vamos a quedar aquí un poco a ver afinidad venga orbe oscuro venga hijos míos no me aparecéis a esto de las emboscadas al orden del día esta mira otro otro listo lo bueno de los maleficios es que hacen como una especie de daño rompen guardias y te rompen la la estamina es es una especie de daño físico como la primera parte y al final a la barda muy potente para pv débil bueno débil los magos en general aquí hay una pared oculta no es que haya muchas en este dlc más vale porque no es un coñazo lo de las poderes ocultas vasija del alma por 2 para cambiar tus atributos antigua gema de vida radiante y hierba del amanecer por 4 pues mira objetillos este lo he cogido bueno pues vamos a ir al siguiente sitio venga si no recuerdo mal esa es otra hombre los amigos estos tíos llevan barriles de pólvora el peligro es que exploten el pepinazo le llamaríamos el pepinazo mira ahí ha explotado uno ese es el peligro y esto también es pólvora así que cuidadito cuidadito bueno no es que se nos vaya a hacer daño vamos para allá bien lo que estoy viendo es que como me dio por hacer el primer de la primera vez el dlc con el guerrero que lo tengo en ng plus plus ya acabado en ng plus plus sin pasar a ng plus 3 y la verdad es que que había un montón de enemigos que no aparecen que no estoy viendo aparecer aquí enemigos nuevos mira este es bastante resistente a maleficios este tío muere pero muy resistente a maleficios la vida la virgen que tiene hoy bueno los amigos que tal si venís por aquí por aquí por aquí a ella y así me gusta bueno si cojo esto me moriré si cojo esto me moriré no no me moriré ahora sí que creo que sí que está cerca de él a ver vamos a ponernos arma oscura afinidad no sé si me aguantará quizás espadón oscuro aquí es más interesante o ir abajo qué 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 duda más tonta mantra duda tonta me ha entrado bueno esto antes de limpiar no vamos a activar ya él la segunda hoguera y ahora sí que ya volvemos pero bueno como la leche sí este es el que estaba protegiendo este este cofre sextu más 8 un cestu más 8 ya le va a la pastillarse No es en otra zona, no, aquí está bien Bien Y ahora A ver para qué sitio era Que también me tengo que acordar de eso Bueno, aquí tenemos Niebla Luego será por ahí Pero vamos a intentar este otro Ah, es que este otro Luego hay que abrir este camino Efectivamente se vuelve hasta aquí Pero esto está cerrado ahora Vale Y aquí que encontramos Otra zonita A la que luego accederemos Y titanita centellante por tres Mira, o para olvidarse De pasar Bien Bueno, ahora sí Muy bien Ah, esta es la zona clave Luego activaremos todo esto Luego activaremos todo esto Pero ahora lo importante Es esta zona de abajo Y enseguida la retomamos Bien Bien, bajemos por aquí Al final vamos a tener que bajar ahí abajo Este es un listo No hombre, no, ahí no Esto de fijar el Ah, al final se me ha caído por la trampilla Bueno Bien Tenemos que ir por ahí Porque creo que esto también está cerrado ahora Creo que esta parte Creo que esta parte También Esto es también un Igual que el primer DLC Es un Un laberinto Que luego cuando vamos activando cosas Vamos accediendo a nuevos sitios Donde conseguiremos nuevos objetos Etcétera Por cierto que os digo Que se me ocurrió Como iba contando Hacer esto con el guerrero Por primera vez En NG++ Y el guerrero además Que es el que más alto tengo De recorrido Y lo malo es que En NG++ Bueno, cada vez que pasas un nuevo juego Aparecen enemigos nuevos Aparecen fantasmas rojos de la máquina Bueno, esto es un lío Y encima con el guerrero Puro que tengo Que tengo un guerrero puro Muy fuerte en melee Pero claro Aquí A distancia La cosa también va mucho mejor Bueno, señores y señores Tenemos otra de esas estatuas ahí Fastidiando Esto aquí Bien, nos hemos cargado a ese Importante Yo creo que vamos a intentar Al menos Quitarnos un poquito De gente Difícil Antes de bajar Porque total Luego nos va a tocar Y cuanto más Venga Un poquito de flecha de mágica Y uno menos Y ahora vamos a ver Vamos a ver Allí tenemos otro Y luego aquí está El cachondo este Que igual hasta Le podemos dar desde aquí Y nos quitamos otro truño De mucho cuidado A ver si le puedo coger objetivo Así que va a tener que ser con el Arco sí o sí Uy, si viene hasta ahí Igual sí que ahí le cojo objetivo A ver Amigo mío Sí Bien, ya le cogió objetivo Lo bueno es que si le coges objetivo Bastón en peligro Es este bastón Cómo se gasta Gracias a Dios Que tengo dos iguales Porque es que hay que tener Son cosas que hay que tener Hijos míos Cuando ya pasas a NG++ O sea, plus O NG++ Etcétera, etcétera Si tienes algo de lo que usas mucho Lo mejor que puedes hacer Es subir dos de ellos Tener los dos de ellos iguales Elevados a tope Porque, madre mía Cómo se gasta En la durabilidad Hombre, hay un objeto Para recuperar durabilidad Lo mismo que hay objetos Para recuperar hechizos Pero Mejor dejarlos para momentos Un poquito Más Claves Eh Vamos a ponernos afinidad En cuanto bajemos Porque aquí va a haber tema seguro ¿Ves? Mira, ya me han cogido Ah, sabéis lo mejor Lo mejor es que Estoy pesado por culpa del arco Fuera arco Bien Ahí arriba En NG++ Aparecen La friolera de Dos Llamada En fin Vale Vale, tú sigue tirando Idiota Bueno, esta me la como Pero esta te la comes tú también Bueno, uno menos Bien, ahora si hay suerte Este bajará Y ya me lo Mediendo fácil Venga Ahí lo tenemos Madre mía Usar cuña de fundición Yes Creo que tenemos Tres cuñas ya usadas Tres Venga, novia de ceniza Vamos para allá Anillo de cuarzo Llama más tres Buen anillo Pues ahí arriba aparece otro tío rojo En NG++ Ya para complicarlo todavía más todo Bueno, me estoy quedando sin orbes oscuros Porque no he descansado en la segunda hoguera Y esto va a requerir Esto va a requerir el uso de hierba de ámbar Usar Y vamos a usar otra vez 89, bien Con esto ya podemos Vamos a ponernos afinidad Venga Venga Ahí Tío, qué tío Ah, pues me la ha clavado Claro Alá Ahí está tu pueblo, macho Arco grande de armadura poseída Mira, este lo he intentado A la primera, oye Casi Que encuentro uno de estos He estado con el otro No lo he farmeado Pero no lo he encontrado No, no me lo han dado Múltiples emboscadas Vamos allá El primer problema Estas fichas Estas son el primer problema De verdad Y aquí debería aparecer un segundo Ahí está Vamos a pillarle por detrás Porque no me interesa Pillarle por delante Venga, afinidad Vamos para allá Tengo que sea muy Pero que muy resistente Esta maga Va a haber que darle Pal pelo Va, genial Ahí se me cae para abajo Pero no se me muere Oh my god Vamos a ver Paz Paz No hombre, no No pasa por asomar El morro Vamos allá Guao Guao Me han parecido Estas tías Muy resistentes A magia O por lo menos A maleficio Bueno, aquí tenemos otra Complicada ¿En qué sentido es complicada? En el sentido de que Va a haber movida Aquí abajo Y vamos a necesitar Probablemente A ver, orbe oscuro Arma oscura Vamos allá Afinidad Da igual que luego Las bolas se me quiten Y orbe oscuro Esta es la que yo quería evitar Esta es la que yo quería evitar Vale Vale Uf Uf Que complicado Complicado Ah, con queso, eh Pues mira Esto es lo que pasa Esto es lo que pasa Cuando Bien, aquí Hay una zona Aquella torre Es una torre importante De cara a conseguir Un buen objeto Que es La espada Una espada que se parece A la de Artorias En los movimientos que hace Sobre todo cuando la equipas En Dual Wilding Y Power Stands Pero Yo creo que la vamos a conseguir Luego Más tarde Cuando vayamos consiguiendo objetos Porque hay un objeto Que vamos a conseguir Un poquito aquí Que nos facilitará mucho la tarea Porque ahí hay maldición Hay un buff Ahí hay de todo Y aquí ya vamos a tener la hoguera O sea que Si No me equivoco Pues no No me equivoco Aquí vamos a tener ya La hoguerita Puertita Muy bien Y hoguerita Muy bien Aquí sigamos a descansar De momento todo está apagado No podemos Prácticamente hacer nada Esta puerta creo que está Esta está cerrada Necesitamos una llave Que vamos a conseguir dentro de poco Aquí Es el sitio donde vamos a activar todo Pero necesitamos el objeto Para poder activar todo esto Y por allí hemos entrado Así que nos dirigimos Al único camino Que creo que ahora Que podemos hacer Que es este Y a ver que tal Se nos da Vamos a meter arma oscura Piedra mágica Nada por aquí Nada por allá Sigamos Esto siempre que bajas Huele a Huele a Emboscada Así que lo que vamos a hacer es Ah Bruja Bruja Que no la había visto Oye Esta es de las que se puede Golpear Si Que sepáis que hay algunas Que se pueden golpear Y se mueven por el raíl Y se cargan Esta puerta Es un atajo Esta puerta La tenemos que abrir luego Ya veis que ahí hay tema Pero Intentaremos solventarlo Muy bien Seguimos Ahí está Bueno Una de las puertitas Al menos Que mala leche La Que mala leche Niña Ah Se me había olvidado Que las Las del humo Hacen estas cosas Se me había olvidado Pero bueno Bien Ya tenemos el acceso a esa zona Pero bueno Interesaría A ver Vamos a darle una leche a esto A ver si Se las Merienda Lo que es Acollonante De todo esto Mira Cuidado Vale Y esta Como se levantaba Pues Ah Si es que no la he levantado Espera Si es que no la he levantado Que la podía haber levantado ya Claro Esto Si nosotros Nos metemos Que para eso nos las han dado Yo es que me los he cargado Malamente Pero si nosotros Hacemos esto Claro Y aquello Pues arrasamos Con la zona Si viene el malo Pues Estas cosas Se pueden hacer Relativamente fácil Se dispara Y luego Pues ya sabéis Bien Pues vamos a tener que lidiar Con las Con las Estas dos Eh Me guste o no El problema es que me disparan Las dos a la vez Claro Bueno Eso es un problemón Podían venir Podían venir Pero no vienen Se queda muy ahí Ja Me va a obligar a hacer De la manera barata Pero no me quiero arriesgar Y la manera barata Es esta De los dos hechizos Que lanzan El este El de la bolita Vale Y encima parece Que es el de la bolita Que por cierto Me la acabo de tragar Sumariamente Claro La bolita La bolita De las narices Acabo en su ley Venga Una Dos Tres No la veo Ahora Ah Ya me la he comido Y esta también Pero bueno Da igual Da igual que me Ey Esa bola es persistente El segundo Hechizo es persistente Persistente Me refiero a que Te hace daño Durante bastante rato Bueno Vamos a quitarnos esto Que es que estamos pesados Con el arco Bien Afinidad Arma oscura Ah bueno Claro Con el espadón este No tengo arma oscura Bien Vamos a ver Afinidad Espadón oscuro Orbe oscuro Vamos Vamos Aquí también se puede abrir esto Ah Muy listo Ey Tú A través del Ah no Han sido los pinchos No me gustas Wow Wow Bueno pues me ha dejado un poco temblando Me tengo que ajustar al lanzamiento de hechizos Como es la primera vez que estoy jugando este DLC A los nuevos Hay que ajustarse ahí a los nuevos Pues tengo que volver a pasar Porque tengo que abrir la Tengo que abrir Uff La armadura Por cierto llevo la armadura de leveling Que es una de las Os diría Si no la mejor De las En protección De Veis De las ligeras Si que De las mejores Pero bueno En cuanto a protección de fuego La verdad es que sufría mucho menos con el Con el guerrero en fuego Iba con la armadura de Alon Y la armadura de Alon Es la que Protege de bien Ahí es donde está La llave para activar todo Y esto Vamos a ver que es Que no me acuerdo Ahora ya muy bien Esto es Ah creo que esto es El atajo Para llegar a la Si Se hace desde aquí Y es el atajo Para llegar a toda velocidad A la hoguera Que la veis ahí Así que la voy a dejar ya Lo voy a dejar ya abierto Por si me matan Para volver ya por aquí Y no hacer todo ese recorrido ¿Veis la hoguera al fondo? Pues eso es De hecho mira Lógicamente Como tengo ya muy pocos frascos y tal Ahora que ya he abierto el atajo Que toda esa vuelta Va destinada a llegar a esa zona Donde tenemos que conseguir La llave para activar los elevadores Pero también Lógicamente activar este atajo Con el que nos vamos Directos Muy bien Bueno aquí estoy viendo Estos Esto es el trono del viejo rey de hierro Un trono de cenizas De fuego De todo Uy lo que hay ahí A eso accederemos luego Y lo que no veo Lo que estoy viendo Perdón Es que yo Creía que serían bastante Los enemigos Bastante resistentes al fuego Por motivos obvios Porque de eso va este DLC Pero No me esperaba Que fueran a maleficios Tan resistentes Estos Listillos Bueno Aquí viene el cachondeo Esto se puede Solo 310 Otros que son durísimos Estos Si se incendian Aún son más peligrosos Aquí te saltan Se quedan quietos Para explotar En un momento dado Pero al fin y al cabo No Los puedes coger Con el mago Desde lejos El problema es Cuando estos tíos Se incendian Cuando se incendian Van a toda velocidad Van hasta ti Te quemaran Y luego explotaran Dándote un poco de tiempo Para Rodar Y evitarlo Entonces Hasta que no los mate A todos Encender esto Es suicida Estos pebeteros Ay Que tenemos otro ahí Otro no Otros dos ¿Veis? Saltan Pero bueno No son mucho más peligrosos Este orbe oscuro Del que tengo Un montón cargados Sería mi Mi espada En realidad Ya veis que uso poco La espada con el mago Ni falta que hace Hay que cargar Un hechizo De bajo nivel Pero aún así De bajo nivel Cuidado Porque según a que enemigos Hago más de 600 O 500 Con este orbe El orbe oscuro Tiene muchos usos Y tengo varios cargados Es el maleficio base Eh Que aquí hay otro Es el maleficio base Como lo puede ser Lanzada el alma Para el mago Bueno Tengo toda la magia Claro Yo Por ejemplo Cuando quiero lanzar magias Cambio de bastón Y a disparar magias Como un descosido Claro Hueso de dragón petrificado Cuidado Importantísimo Para elevar Este es el objeto Con el que se elevan Las armas de boss De jefe Bueno Aquí tenemos invasión Señoras y señores Vale Se me había olvidado Que teníamos invasión Lo cual quiere decir Que Si tenemos invasión Vamos Batalla difícil Nos espera adelante Hey ¿Qué te pensabas Rachel? Jódete Rachel Te voy a Destrozar Te voy a Destrozar A orbes Oscuros Mira ¿Ves como le rompe La guardia? Da igual Que le hagas Poco daño Le rompes La guardia Y luego Detrás de la Como no me puede Atacar Detrás de la escalera Recupero La estamina Táctica Ahora Cuando llame Hace La jugada Ahora Ahora Que tiene la guardia Rota Fijaos Jeje Bueno Bueno Rachel Destrozada Aquí Aquí también hay También hay De esto No sé si se verá bien En el vídeo Pero es que no quiero Bajo ningún concepto A ver que hay aquí Que no me acuerdo Mira Uno de los listos No quiero bajo ningún concepto Que estos tíos Prendan fuego Se prendan fuego Luego ya Mira Igual luego Por echar las risas Los enciendo Pero es que estos tíos Tienen mucho peligro Aquí no hay nada Una puerta La cerramos Segunda puerta Segunda puerta Dos objetillos Dos titanitas centelleantes Y recuerdo Que me parece que ¡Ey! Y una De estas listas Que me acaba De fundir O sea Pero de fundir Y aquí lo que debería Yo es Pero vamos Huir Muerto 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 Bueno Me ha pillado Por sorpresa La La maga No me acordaba Que estaba ahí No me acordaba Que estaba ahí La maguita Bueno Bueno Puedo Quedarle A la maguita ¿No? Un poquito De cerita Tengo muchas almas Yo creo que sería bueno Pero bueno Bien Ya habéis visto Que como tenemos abierto Esto Prudentemente Por si moríamos Pues nada En un pispás Estamos En esta zona Que luego ya no No vamos a volver A esta zona Es una zona exclusiva Para Ahora Ahora el problema Es que están estos Otra vez aquí Vamos a ver Ay me dio El saltito Que pegan Me he confiado Digo Va De aquí Si salta No me llega No Sin llegar Claro que llegan Siempre que creas Que un tío No llega O está muy lejos Y te da tiempo A curarte O algo Nunca Nunca Te confíes El típico jefe Que se pone A la defensiva Y se aleja Un poquito Aquí Dar Suls 1 aún Pero aquí En cuanto ve Que te vas a curar Mete un sprint De estos Que no se lo cree Ni él El sprint Como ahora Por cebarme Mete un sprint El tío Y te funde Mientras estás bebiendo El frasco De estos Venga Vamos otra vez Para abajo Ey Que quedaba Este Olvida El último Si señor Bueno Ahora sí Vamos a bajar Bueno A ver Habíamos quedado Que siempre Joder Ahora ya no me acuerdo Creo que era esta La primera Y esta La segunda No Pero ya habíamos cogido Los objetos Ahí se queda La maga Que le den mucho Por Zacuto Y aquí Que hay Que emoción A ver si vienen A ver si vienen Bueno Venís o qué Venís no Vale Viene tu colega Que está al lado Jajaja Al ladito Nos alejamos Que ya me Ya me conozco El pastelillo Bueno Aquí por lo visto En estas dos puertas No había nada En esta estaba La La maga Y en esta había Otro de estos tíos Vale Por tanto Solo me queda Esta Bueno esta Y unas escaleras Creo Joder Ala Esto si que se llama Esto es una trampita Y encima Ha hecho Estallar en llamas A uno de ellos Que ya os he dicho Que cuando están en llamas Tienen mucho más peligro Ah no Que probablemente haya aquí No 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 Si 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 Había un tercero Que ha explotado Tiene bemoles esto Esto que es Para caer Y matarse Nada Aquí es donde tenemos que entrar Y luego huir Y retirarse Si Se da el caso Porque aquí va a haber tema Vamos Aquí vamos a tener emboscadilla Emboscadilla seguro Vale Siento no encender Y que no veáis tanto Pero es que Varios de ellos explotan Lo cual Es una gozada Que exploten varios de ellos Pero Aquí hay que tener cuidado Ayayayayay Olé Igual han caído todos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a poner afinidad otra vez Por si queda alguno de ellos Esta es la típica Que como Se te ocurra meterte en esa habitación A ver que pasa Te meten un pepinazo Vale Uno menos No me no Bueno pues explota Explota hijo Si quieres explotar Queda uno Mier ¡Miercoles! No 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 sé cómo lo he evitado No sé cómo lo he evitado Probablemente porque estaba rodando Mientras Me he quedado ahí en el Corner Muy bien Pues muy bien Pues aquí señores Está El cetro de hierro Incandescente Que usaremos para Guau ¡Miercoles! 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 Muy bien Muy bien afinidad Muy lista Bueno ¿Esto para qué sirve? Pues Para un pequeño ascensorcito Pequeño Ascensorcito Ah Que viene con un amiguito Con un amiguito Venía Pues nada Volvemos a la hoguera A activar todos los ascensores Saltamos Y ya estamos en el comienzo Atajo Atajito Vámonos para allá A ver si no nos matamos Odio estas cadenas Las odio Las odio Anda que sujetar la montaña Muy inteligentes Vamos a poner unas cadenas Para sujetar la montaña No te fastidia No te fastidia De todas maneras Lo que poco he tardado Con el Mago Y que sufrimiento Con el guerrero En NG++ No sabéis la cantidad De enemigos Difíciles Que se añaden Y que Y que acaban Complicando Excesivamente El Vamos allá Venga Vamos a activar esto ya Hombre Bien Si señor Bien Y con esta visión Me voy a la hoguera Y ahora si me despido No se ve No se ve No se ve No se ve Gracias.